Me saliste peor que la otra Nomás das vuelta a la esquina, cambias tu modo de andar Tienes un defecto grande que jamás podrás curar Tus caderas te traicionan y eso no te dé aguantar Eres igual que el dinero, pues de mano en mano vas Te gusta la mala vida y quién te lo va a quitar Más ya no soy tu pendiente, te me largas a volar Pobre del babas que sigue, mucha lástima me da Ya no me importa lo que hagas, ni lo que dejes de hacer Me da igual sean más con cuatro, si son veinte o más de cien Voy a mandarte un trofeo, pues te lo mereces bien Eres la novia del pueblo Vivo ahora de Cascabel Ay compadre El consuelo que me queda Que no era muy grande el pueblo compadre Acepto que fui un idiota, pues de ti me enamoré Tienes muy buena receta, pa' que caigan a tus pies Tú eres artista de cine, y lo deberías de ser Pues los dones que te cargas, no los trae cualquier mujer Ya no me importa lo que hagas, ni lo que dejes de hacer Me da igual sean más con cuatro, si son veinte o más de cien Voy a mandarte un trofeo, pues te lo mereces bien Eres la novia del pueblo Vivo ahora de Cascabel